¿Qué te pareces si hacemos un casting para que sea el nuevo integrante de aquí? Sí. Ok, vamos a hacerlo. Decirle a las plantas. ¿Y qué le vamos a decir de que vamos a hacer un casting? Eh, no sé, dile algo. Ay, ok. ¿Las hiciste antes? Ahorita viene y fue a comprar algo. ¿Y que la sal? Salió de viaje. Ah, ok. Vamos a hacer un casting para que alguien se meta. Sí, sí, sí. ¿Se meta de qué? Se meta para que sea de nuestros equipos. De todos, no de nosotros. Solo de nosotros. Yay. Ok, me convence. Ok, ahí viene el primer. A ver, ¿quién es? Hola, me llamo Owen y me quiero incluir. Está muy grande que nosotros. Ok. Eh, la podemos. Está súper grande. Ok. Yo soy Luigi y me quiero incluir porque también tengo poderes. Marido y me quiero meter porque soy famoso y tengo poderes. Eso ya lo dijo Luigi. Entro. Tienes tres oportunidades. Ok. Está bien. Pero entonces va a entrar Luigi. Sí. Sí, 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 entré. Sí. Soy el número 9. Yo soy Pikachu y tengo rayos. Qué bueno que no estás girasol. Y no te duermas, o si no te levanto con mis rayos. No. Yo soy más fuerte que tú. No, yo que tú. Sí, entras. Entras. Yo entras. 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 Me vale y me quiero dormir. ¿Así? Sí. Otras. Uy, pero no me griten. Sí, el número 10. De hecho, el número 11. Ah. Pues sí. Pero tienes que pelear con Mario Bros. para estar en este lugar. Que esta historia continuará. Ah. Ah. ¿Qué es lo que se velo?